De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa te estoy mirando Que estando despierto te estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa te estoy mirando Que estando despierto te estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Es otoño Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán Vendrán Otros veranos Vendrán Otros amores Pero siempre En mi ser vivirá Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor, amor de su diante, ya se terminó Vendrán otros veranos, vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Voy a enseñarles algo que les gustará Es un juego fácil de jugar Si quieren aprender el juego de Simón Lo necesitan más que el corazón Se deben de formar Su pareja escoger Y sus ojos cerrar Y sus ojos cerrar Pues no se deben de ver Comiencen a girar, luego deben parar Y los ojos ya podrán abrir Tal vez no sea la misma, pero tú verás A la muchacha que te toca a ti Le vas a preguntar Le vas a preguntar ¿Quién se llama Simón? ¿Quién se llama Simón? Si te besas habrá Si te besas habrá Que te dé el corazón Le vas a preguntar Le vas a preguntar ¿Quién se llama Simón? Si te besas habrá Si te besas habrá Que te dé el corazón El juego de Simón Lo han aprendido ya Y si lo juegan Callarán amor Si acaso tienes novia Llévala a jugar Cuando la besas Dale el corazón Se deben de formar Se deben de formar Su pareja escoger Y sus ojos cerrar Y sus ojos cerrar No se deben de ver Le vas a preguntar Te vas a preguntar ¿Quién se llama Simón? ¿Quién se llama Simón? Si te besas habrá Si te besas habrá Que te dé el corazón Se deben de formar Se deben de formar Su pareja escoger Cuando siento soledad Y el amor me hace llorar Cierro los ojos Cierro los ojos Y al soñar Así me pongo a recordar Que me enamoré Al cumplir los diez Y a mi amor así Le canté Tú eres mi novia Y tengo un quinto Con este quinto Me compraré Muchos helados Y muchos dulces Y te convidaré Siendo un niño Siendo un niño tan feliz Pronto tuve que crecer Todo cambia y comprendí Que el amor no es siempre así Si una vez sufrí Y también lloré Ya no cantaré Jamás Ya somos novios Nos casaremos Tal vez tendremos Un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la querme Y si una vez sufrí Y también lloré Ya no cantaré Jamás Ya somos novios Nos casaremos Tal vez tendremos Un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la querme Tú eres mi novia Y tengo un quinto Por este quinto Me compraré Muchos helados Y muchos dulces Y te convidaré Ya somos novios Nos casaremos Tal vez tendremos Un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la querme No me acuerdo Cómo y cuándo Pero te empecé a querer Solo me llevo pensando Cuando te veré otra vez No sé si pasó en febrero O pasó en el mes de abril Desde entonces yo te quiero Desde entonces soy feliz Yo voy a meterme en tu corazón Y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón Y serás feliz Y serás feliz Ser penamente Yo voy a meterme en tu corazón Bien recuerdo que ese día No sabía ni qué decir Porque no se me ocurría Nada por mirarte a ti Cuando te tomé la mano Cuando te tomé la mano Yo no lo podía creer Porque se me hacía lejano Que te fuera a conocer Yo voy a meterme en tu corazón Yo voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón Y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón 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 Y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón Y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón Y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón Y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón Y dice Muchacha de luna bañada en rocío Allí en tu inocencia te quiero besar Camino sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza Sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras Fuiste primavera en mi despertar La 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 Camina sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza Sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras Fuiste primavera en mi despertar Muchacha de luna, baña del rocío, allí en tu inocencia te quiero besar Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar ¡Vamos, que se vea! Estás enamorada, y desilusionada, lo nuestro fue un momento, lo siento, amor de temporada Llegó la despedida tan fría, como todas las cosas sin vida Te vas como el verano temprano, como una golondrina Adiós, adiós, hasta el año que viene Te encontraré, si la suerte lo quiere No sufrirás, al comprender Lo nuestro fue un amor de temporada, y nada más Llegó la despedida tan fría, como todas las cosas sin vida Que más como el verano temprano, como una golondrina Adiós, adiós, hasta el año que viene Te encontraré, si la suerte lo quiere No sufrirás, no sufrirás, al comprender Tan solo fue un amor de temporada, y nada más Adiós, adiós, hasta el año que viene Adiós, 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 hasta el año que viene A tarde si yo quisiera estar contigo, porque ahora te extraño Y los días cuando tú no estás conmigo Me parecen como un año Me doy cuenta que te quiero de repente Y quiero abrazarte Por la calle yo te busco entre la gente Quisiera encontrarte y quiero verte Quiero besarte Como te quiero, la 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 Y no te imagínate, pinta como te quiero En la noche tan oscura sin estrellas Yo me siento mal sin ti Y las flores y color no son tan bellas Sin tu amor yo no soy feliz Vida mía yo no puedo estar contento Porque me haces falta tú Es muy grande el cariño que te tengo Como te quiero Y quiero verte Quiero besarte Como te quiero, la 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 Y no te imagínate, pinta como te quiero La 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 Como te quiero Yo no puedo estar un minuto más Sin verte Me hace falta oír tu voz Decir que me quieres Y que tú también me extrañas A tarde si yo quisiera estar contigo Porque ahora te extraño Y los días cuando tú no estás contigo Me parecen como un año Me doy cuenta que te quiero de repente Y quiero abrazarte Por la calle yo te busco entre la gente Quisiera encontrarte Y quiero verte Quiero besarte Como te quiero, la 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 Y no te imagínate, pinta como te quiero Como te quiero, la 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 Y no te imagínate, pinta como te quiero La 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 No, no te imagínate, pinta como te quiero La 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 No, no te imagínate, pinta como te quiero La 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 Cada vez que quiero yo besarte Una, dos y tres De repente, tienes que decir De repente, una y otra vez De repente, cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Uno, dos y tres De repente, eso no está bien Me dices, una y otra vez No juegues más Porque vas a perder Si me dices que no De nuevo, mi amor Muy lejos me iré Si voy a probarte Que te quiero Uno, dos y tres De repente, de repente, tienes que decir De repente, una y otra vez De repente, tú no crees que puedo ser sincero Uno, dos y tres De repente, tienes que decir De repente, una y otra vez Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres De repente, tienes que decir De repente, una y otra vez De repente, uno, tres Que puedo ser sincero Uno, dos y tres De repente, eso no está bien De repente, una y otra vez Vamos a ir Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú y bien Una señal Me vas a dar Y sana, dame una señora chiquita Ay, mi hijita Que sepa que te gusto Oh, sí Y sana, dame una señora chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Ah, sí Si no te gusto No me digas nada Que en tu silencio Me digas todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amará Y sana, dame una señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa que te gusto Oh, sí Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Ah, sí Y sana, dame una señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa que me quieres Oh, sí Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también me quieres Ah, sí Y sana, dame una señal chiquita Uh, sí Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Ah, sí Y sana, dame una señal chiquita Uh, mi hijita Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Ah, sí Ah, sí Dame una señal chiquita